sean bienvenidos una vez más a turbo foster quedamos así que es que me quitaron me quitaron mi trajecito mi swag y vean que me veo mal me veo mal osea quien combina eso quien combina esa camisa con esos zapatos se ve horrible yo soy Chad por cierto nos quedamos en esto se quedó bastante interesante danny trejo nos disparó no sé qué pasó porque mi canal este cómo se llama dim up no sé qué pasó no sé si me lo mataron no sé qué está pasando la verdad el trejo fue el culpable y yo sé quién fue que fue de chismoso fue el otro güey que realmente tampoco sé su nombre pero fue vamos a yo creo que en esta ocasión si le acomodamos el rostro a danny trejo él es guapísimo pero aquí había algo bien chido vamos a ver si podemos lograrlo eso ven dani ven dani ven dani ven dani ven dani no ven 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 oh maldita sea casi 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 dani trejo dani trejo rayos 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 levántate 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 y anda mi amigo a un 20 20 eso jajaja jajaja tengo todo para vencer tengo todo para no te quedes ahí dani no te quedes ahí adiós dani jajaja jajaja vampete dani no te quedes ahí dani te vas a morir dani mettete venga ¡Raum! una acomodadita de quiropráctico hablamos ¡HHH! otra vez le hicimos más guapo le hicimos más guapo Lynn ¡no te caigas dani! no te caigas dani rayos apúrate pinche tren Vámonos, ahí quédate Dani, me viene Dani, adiós Dani Que feo, lo planeé desde que empezó esta madre, que feo estuvo eso con Dani, te amo Mi amigo, carnal, eres guapísimo, rayos, ah no, no me lo mataron, no me lo mataron Veo esa cara, me dio tiempo de ir a partir de su madre Rayos ¿Cómo escapamos de la policía? ¿Quién sabe? ¿Cómo se ve que ese güey es el segundo al mando? Porque luego, luego me cargó los unos Yo venía así con la adrenalina al full, la adrenalina así, al tope Vámonos por Crud una vez, le partimos su madre, le rompemos su club, matamos a Joe, a todos Ese güey apenas se despertó el carnal Creo que llevamos como 4 días, 5 días en el juego y ese carnal apenas se despertó Oh, minchi historia, eh, te metes, te metes y te ponen en la primera fila, güey, para disfrutar de todo esto Venga, venga, que abrimos, a donde vamos Del terror, traigo un estilacho muy chido, la neta, la neta me dolió mucho que me lo quitaran ahí ¿Por qué me lo quitaron? ¿Quién sabe? Supongo que ahí no habían cargado las Las, este... ¡Dang, boy! No habían cargado las cinemáticas con el personaje Este... Así, valga la redundancia, personalizado Así que vamos a rifarnos así Ya se está poniendo buena la historia, vamos a por Crow A por Crow y su crew Ja, ja, bichiste malo, buen distancia Vamos a hacer esto rápido, vamos a hacer esto rápido No, no me agarres, no me agarres, prohibido tocarme Prohibido tocarme, tengo mucho estilo Vuelta al mundo en 80 días, claro que sí Comúdate, comúdate carnal Oh, man, venga, venga, vámonos, vámonos, rápido Rápido, rápido, esto es rápido, mi amigo, esto es rápido Uy, creo que la cagué Ja, ja Una chida Que no te pongas loco, he aprendido Con todo este tiempo Que no debes de presumir Porque si no, te mueres Te desmayas Oh, wey, se está poniendo Guardia Bueno, eso pensé Si, vamos a ponerlo Porque casi, casi, casi se me iba el pinche Blaze Vamos a ver si No, no, no No, me lo volteó Bonita sea Déjate, déjate No, no, agárralo, agárralo Ahí está Boom Acomodado el cuellito Acomodado de la espalda ¿Qué dicen de este lado? ¿Qué dice la gente del otro lado? ¿Qué? Que le arregle la espalda Claro que sí Ahí les va Boom Para todos ustedes ¿Quién lo cacha? ¿Quién lo cacha? Cayó aquí, no se preocupe No, no Ahí está Ya se acabó Tank, boy Es Dengi Pero ahí dice Tank, boy Uh, ando, ando Pero así calientito Traigo acá La onda de D-Mob Porque seguramente Lo agarró la policía Le agarraron Los Los azules Y uno aquí peleando Perdiendo el tiempo Peleando por cualquier cosita O a lo mejor estoy buscando Información O cosas así Eso no me había puesto a pensar ¿Saben? Una de esas estoy Viajé a ese lugar Y dije Ah, chinga Ahí está Ahí está No, quiero acabar este Quiero acabar este Contra Baxter Oye, Baxter no es No es el que me corta el pelo ¿No? ¿Verdad? Bueno, no sé Pero se ve con todo el estilacho De la vida, ¿eh? Trae como que Como que su flow así propio Con su boinita Se ve que es de la vieja escuela Pero aún así trae un estilacho Pues bastante Bastante considerable Pero no por eso Le vamos a tener Espérate, carnal Que te dije, don señor Oye, que Que pinche Vestimienta tan chingosa Trae el carnal, ¿eh? Bueno, voy a vestir así Para el siguiente Vestimiente Bum Levántate, carnal Levántate, señor Levántese, señor Con todo respeto Le voy a partir su mano Ahí está Ahí está Como desea Como desea Levántese, señor Que esto se va a poner feo Ah, la quiropráctica A usted que necesita un poquito En su espaldita Le acomodamos Claro que sí Y con esto Puede Puede caminar de nuevo O dejar de caminar Una de las dos Nosotros ya lo arreglamos No tienes skills, mi amigo ¿Qué haces aquí? Yo creo que es el típico doncito Que dice No, yo en mis tiempos Era así Súper Súper chido Y ahora Y ahora queda el rival a vencer Y ahora resulta que Pues no, ¿verdad? Hasta siento un poquito Penita después Ni me tocó el homie Creo que nunca me dio Ni siquiera un golpe Pero es chido Que hubiera parecido El perfect De Street Fighter Ahí Vamos rápido Aquí vamos rápido Porque Este es otro torneo Creo que sí Acabamos el Tomo del terror Con Crazy Legs Que este es igual Bueno, no es igualito Muy parecido A lo que es Shandamol Porque mueve mucho Acá las patrullas Pero tenemos que vencer A quien sea A quien sea A quien me pongan Es al que tengo que partirle Las piernas Irónico que sea Crazy Legs Va a ser No Legs Después Ay, joder Tomada Espérate, espérate Espérate Ahí no empezaba Así que no cuenta Como andar bloqueando Ahí está Vamos, carnal Mólesse ahí Mólesse ahí Patada Crazy Legs En las malgas Ay Chinga 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 Joder Y lo seguiré Y lo seguiré Siendo Miren como se ríen Como disfrutan Mis peleas Demonios Es que Aparte Como decíamos Teníamos estilo Tenemos pelea Tenemos carisma Tenemos todas Esas cosas Que hacen de un luchador Legendario Saben Tenemos todo Nada más Lo único que nos falta Es el amor No, es cierto Ya tenemos Cindy Sí, es cierto Ya se me había olvidado Oh, perdón Cindy Cindy J Vamos a meternos más poder Porque seguramente Se va a poner bien loco Después Quisiera estar como Henry Rollins Amo malísimo Más poder Más poder Más velocidad Más rudeza Claro que sí Más salud Más poder Más poder Ah, eso me acabó Más poder ¿Me alcanza para uno? ¿Uno chiquitito de fuerza? No, ya no Digo de salud Vámonos Claro que sí, mi amigo Para eso venimos contigo A ver ¿Qué tenemos? Ya Es hora de cambiar De estilo Cambiamos rápido De estilo Hay que tomar No, hay que tomarnos De tiempo Es que también No es cualquier cosa Creo que ahora sí Seguimos con Con el estilo De De la Chamarrita Hay unas chamarritas Coquetas aquí Son las buenas Ah, mira Con cuello de tortuga A ver Mira, nada más Uy, cabrón Qué estilacho Qué estilacho Unos jeans Ahora sí Unos tranquilos Así como Deslavadones Nada más Este Unos Un azul Clarito Como jeans De mamá Andas Se ven chidos Se ven chidos Esta vez El cuello de tortuga No amerita Que me pongan Los Los Este Pantalones Todos Así arriba O sea Tienen que estar bien En su lugar Se ven bien Unos zapatitos Tienen que ser casuales Por cierto Híjole Voy a poner Este Ocasín Oh Eso dolió O sea Ay De tan Tan chido Que está Ya Ya nada más Deja quitarme la gorrita Ah no Pero no lo puedo hacer aquí Bueno Vamos a casa Tenemos que ir a casa A cambiarnos la gorrita Porque Bueno Voy a estrenar Un Un cabellito No Algo Un buen corte Algo que nos Que nos distinga Es que este Este estilo Es más 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 Sobre No Venga Vamos a comprar Digo Vamos a Peinarnos Sabroso Con mi buen amigo El buen Sting Ray Si carnal Aquí estamos Obvio Obvio que si Mira 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 A ver Donde está Está entre este Y este A ver Vamos a ver Afro Afro Normal Déjenme decirme Que él tiene la fórmula Para crear cabello Porque ve Porque ve cuánto Me va a poner Oh Mira Nada más Aunque A ver Tengo curiosidad De ver el otro El Eraserhead A ver Va ganando Por ahorita este ¿No? O sea Tiene todo el estilo A ver No puede ser No 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 Ganó Por decisión Unánime Mi peinadito De Eraserhead Hasta escalofríos Me dieron de Tan bueno que está Claro Si tranquilo Mi amigo Y Me hacían falta Algo rapidito Unos lentecillos Ah Pendejo No me metí Donde era Una disculpa ¿Qué pasó Garnal? Vine por unos lentes Porque la neta Se me habían olvidado Algo así Algo coquetón Si gana Si se nota Unos Amarillitos Qué estilo No puede Por estilo Aquí no falta A ver ¿Este qué es? No Este Vamos a un torneo Vamos a cerrar Con un torneo Este capítulo Y vamos Unas clases De este Vamos Unas clases De estilo De una vez Acá mis canales Todos así Un poquito Más Más Underground Más una onda Más Este Urbana Y yo llego Con un estilacho Rompe madres Que nadie 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 En el maldito juego Va a tener Este estilo Ahora esto Rápido No se preocupen Si 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 Ay wey Como nadie quiere Pelear conmigo Es que me vieron Y como Dejen al señor Hijo de su madre Venga Oh hijos de su madre Y todavía soltó Un tubo Ay espero Que nadie quiere Pelear conmigo Maldita sea Te voy a enseñar Como pelear conmigo Te voy a enseñar A respetar Mijo Espérate Si yo quiero usar Las armas Suelto el botón Y vale Boom 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 Levántate Venga Venga Y la barbita Me sigue acompañando A todos lados Yo pensé Que Que no me iba a quedar Pero ya vi Que no me iba a quedar Y la barbita Levántate Levántate Ya te vas No 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 Hijo de su madre Ya te ibas Ya te vas Ya te tienes que ir Rayos 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 Por el de bless Ya tienes rato ahí No 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 Me reventó No 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 Vete a tu casa Vete Cada quien con su Cada cual No estén chingando No estén chingando Ah ya ven Como la vinieron A arruinar aquí Ven acá Ven acá Vamos Tú y yo Aléjense Déjenme Trabajar Chingado Ah bueno Ya matalo No esté chingando Entonces Venga Comodamelo Comodamelo Creo que me lo surto Órale Notando golpes A diestra y siniestra Por fin Hijo de su madre Me tocó este cabrón Menfis No no hagas esto Memphis No hagas algo Que no quieres hacer Eso Eso Tranquilo Tranquilo No 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 wey Te estoy haciendo el counter Maldita sea Undertaker No 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 Aléjate 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 Wey Estamos muertos Qué pedo No 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 Oh Qué dolor Maldita seas Memphis Hasta aquí Tenemos que dejar El capítulo Porque me dieron Una rastriza No me No me hallaba Ustedes vieron No me hallaba En el terreno No me hallaba Pero bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Suscríbanse Denle like Compártanlo con un amigo Comenten lo que les guste Y ayúdenos a compartirlo Porque con eso Nos ayudan a crecer el canal Les dejo aquí las redes sociales Yo soy Chad De Sosturbo Fosto Nos vemos en el siguiente video De la serie Bye